Bajando de sangros, desde el cielo oeste, Sutil voz de aguas que dejan las piedras su canción. En las muertas marcas, bolsillos y lindas, Los rendidos se amaban bailando y moradas se ilusionan. Bajando en el paldero, rodeado de rojo, Sálvica es mi niño que alienta la vida de Chañá. Es el río Calabalupa, con la magia del lugar, Agüita de dur y tolco, que al alma muy bien le sabe llegar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!